Música 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 No sé cómo le ha dado a la gente No sé cómo amamos a la gente Música 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 No sé cómo le ha dado a la gente No sé cómo amamos a la gente No sé por qué odiamos a la gente No sé por qué somos diferentes Música 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 Música